Y volvemos a Bogotá, pero esta vez para hablar del robo de un vehículo en el barrio Gaitán, queda aquí sobre la calle 80 con una historia increíble, una mujer que ahorró toda su vida para dar la cuota inicial de su carrito, es un SPAR de color negro y resulta que lo dejó ahí, en una bahía sobre la calle 80 y los delincuentes en menos de un minuto se subieron, lo prendieron y se lo llevaron. Si ustedes lo han visto, por favor, dar aviso a las autoridades, EMU 182, EMU 182, un SPAR de color negro, por favor, encontremos ese carro porque esta mujer todavía lo está pagando.